Amor imposible, no es aquel que no se puede lograr, sino también aquel que no se puede conservar La indiferencia, la falta de respeto, la lucha de ego, las mentiras y los abandonos cotidianos Son indicios de que algo no es posible Lo entiendo porque estás con él, sufriendo sin necesidad Sabiendo que te es infiel, y no te quieres alejar En tu corazón hay maldad, rencor que nació por llorar Cansada de la soledad, pero por tu bien vete y dile Anda dile la verdad Que cuando te dejas sola, no te sientas a esperar Hacemos lo que hacer con otra Anda dile la verdad Que cuando te dejas sola, no te sientas a esperar Hacemos lo que hacer con otra No estás pa' sufrir, niña, ni aguántale más estupideces Por eso me buscan, porque soy en la cama quien lo humedece Nada de amor, solamente para venir un par de veces El sexo le encanta, pero lleva sufriendo ya un par de meses Quien la vio llorar, quien la vio llorar, quien la vio sufrir, fui yo Pero con sexo nada sanará Quien la vio llorar, fui yo, quien la vio sufrir, fui yo No sé qué decisión tomará Anda dile la verdad Que cuando te dejas sola, no te sientas a esperar Hacemos lo que hacer con otra Anda dile la verdad Que cuando te dejas sola, no te sientas a esperar Hacemos lo que hacer con otra Y ahí está de nuevo preguntándose si es un error de ella Si pudiese repararse ese tipo de heridas Y si sella, ella se autodestruye con esos pensamientos deteriorativos Él usa de excusas que el hueco de la economía en su hogar Divide un abismo entre ellos Y que él solo sale en las noches en busca de ingresos Mientras ella se quede en las noches en su cama Mencionándolo en sus rezos Él habla de guerra, de desacuerdos, del barrio, de ira, de miedo Mientras ella solo habla de momentos, de minutos que derriten el hielo De segundos que la lleven al cielo Él habla de dinero, de poder, de control, de imagen y fama Y ella solo espera que el suspenso y el drama Se pongan de su lado y amanezca al lado izquierdo de su cama Fingiendo que con la pasión que le hace el amor Es con la fuerza que la ama Él habla que la calle no es juego y que no puede dar más detalles Y ella aún no sabe cómo explicarle el dolor que siento Cuánto más pueda resistir mientras él le falle Porque duele, porque todo negocio lucrativo De mal manejo destruye, demuele Porque se queda desvestida dejando que el rencor Abra las alas y solo vuele Las oportunidades se arropan y se esconden Y lo sé, porque buscándote en dónde Le he permitido que me llame por tu nombre Que la amo más que a mí Me pidió que le mintiera y por eso le mentí Yo la hago sentir mujer Pero al final, termina llorando por ti Es en ti donde están las ganas Y en mi cama, te falla alguien para mí Que está seguro que te ama No entiendo por qué estás con él Tauwi Sufriendo sin necesidad Sabiendo que te es infiel Super J, Jony Quest Y no te quieres alejar En tu corazón hay maldad Rencor que nació por llorar Cansada de la soledad Cansada de la soledad Cansada de la soledad Y asegura que los mensajes no se transdiversarán Cuando aprendes a adoptar la soledad Como tu mejor amiga Ya el ruido del río No te causará la intriga Como no hay nada luego de la nada No hay obstáculos No hay nada que se va a dar Esta noche mira al lado izquierdo de tu cama Y pregúntate a ti mismo Si realmente vale la pena cambiar todo por ella O cambiarla a ella por todo La vida es una Y yo No soy un caballero